A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, let go, let go, así, así, baila pa' mí, a ella le gusta. Mami, mami, con tu body, este party es un safari, todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body, este party es un safari, todos miran como bailas, hoy tú andas, baila pa' mí. Vente conmigo, así, así, sola conmigo, baila pa' mí. Vente conmigo, así, así, sola conmigo, baila pa' mí. Vente conmigo, así, así, sola conmigo, baila pa' mí. Vente conmigo, así, así, sola conmigo. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco, vuelva cuando bailas pa' mí. Esa mirada provoca y tú toda loca, te muerde en los labios cuando suena el beat. Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami. Mami, webi, así es lo que me gusta, y una abuela que guanto fresco, me llamo princesa, voy a coger provecho. Y me gusta, y una abuela que guanto fresco, me llamo princesa, voy a coger provecho. Leco, 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 así, así, baila pa' mí. Mami, mami, con tu party, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu party, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas, baila pa' mí. Vente conmigo, así, así, sola conmigo. Vente conmigo, así, así, sola conmigo. Baila pa' mí, vente conmigo, así, así, sola conmigo. Vente conmigo, así, así, sola conmigo. Saca la piedra que llevas ahí Ese instinto salvaje que me gusta Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla Y la tela me arranca y seguimos aquí Oye, papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo para un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Webi, así es que me gusta You know, I like you want to fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know, I like you want to fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta Let's go Let's go Así, así Baila pa' mí A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta Baila pa' mí 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 Gracias.